¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a Enicox Games Y en el día de hoy, como veis chicos, bienvenidos a Dragon Quest XI, a un nuevo boss En el día de hoy tenemos al señor Tiriano Y bueno, no os perdáis esta cinemática porque es una cinemática muy interesante Es un acontecimiento muy importante en Dragon Quest XI A partir de aquí empezamos el segundo tomo de la historia en el cual el luminario ya está solo Y bueno, pues aquí conocemos a nuestro compañero Hendrik, que es este que estáis viendo en la pantalla con esa melena tan larga Y bueno, pues aquí vemos a Haspe, ya como veis, maldito Y bueno, pues esta no es la forma que quiero que veáis Ahora, más adelante, vais a ver una cinemática en la cual el señor Haspe se vuelve demonio Disculpadme que estaba bajando el sonido de la tarjeta Focus Ray Que la tenía ahí un poquito subida el volumen Ahí se estaba metiendo otra vez el doble sonido, espero que eso no haya jodido nada El caso, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos a un combate contra el señor Tiriano Y bueno, pues además, como estaréis viendo en este vídeo He hecho una cosita un poquito distinta a lo que estabais acostumbrados a ver Y es que he dejado el sonido original del juego Y lo he querido mezclar con mi voz Porque en los otros vídeos estaba poniendo sonido de instrumentales y cosas que tenía por ahí en carpetas Y no he dejado, creo que, o no, no me suena haber dejado en ningún vídeo de Dragon Quest El sonido original del propio juego Y lo he decidido mezclar con mi voz Para que escuchéis también el sonido propio del juego Y lo tengáis ahí de fondo y veáis, pues oye, comes un poquito el sonido del juego Espero que no me tiren este vídeo por copyright Pero la verdad es que las músicas de este juego a mí me parecen increíbles Y bueno, pues hoy además de enseñaros a este boss, al señor Tiriano Bueno, ahora creo que justo se va a empezar a transformar Mirad, esta escena es muy importante Ahora mismo mirad cómo está Haspe, está como un demonio Me recuerda mucho al boss de Dragon Quest 9 Sentinel of Scarish O Sentinel del Firmamento El boss, el Luzbel o algo así Había un boss que era muy parecido a esta forma Y bueno, pues no nos vamos a enfrentar a él todavía Al señor Haspe, pero bueno, más adelante nos enfrentaremos Más adelante tener en cuenta que va a haber una pedazo de batalla contra ese tío Y seguro que la tendréis en el canal Pero hoy nos vamos a enfrentar contra el señor Tiriano Que es el primer boss, como digo, del segundo prólogo Y no está mi equipo conmigo Estoy solo mi personaje, el Luminario Y mi coleguita Hendrik Que bueno, que ya veréis que más adelante en los siguientes vídeos Hendrik, vete unas hostias Yo que estoy un poquito más avanzado de aquí No me acordaba ni de la cinemática Sinceramente ya veréis que Hendrik El señor Hendrik mete unas hostias Chavales, si sabéis usarle Aquí en este vídeo no sé si todavía tenía la estrategia clara con Hendrik Pero bueno, Hendrik Con el señor Servando le das un poquito de boost No me acuerdo con qué cosa Le subías un poco la probabilidad de crítico Y con eso mete unas hostias con el espadón Increíble, señores El señor Hendrik es de verdad De lo más vasto en este juego para meter daño Yo he decidido en esta aventura llevarle con Mandoble Pero creo que se puede llevar con hacha Con martillo Bueno, con un montón de cosas Se puede llevar al señor Hendrik Y pues yo he decidido llevarle con Mandoble Y bueno, pues en el combate este contra Tiriano Es un boss que es facilito Mientras que yo me vaya curando Y el señor Hendrik se cura solo Aquí además creo que incluso le llevaba Le llevaba que jugaba solo O incluso creo que todavía en este momento Todavía no puedo controlar al señor Hendrik Que está como el juego controlándole ¿Sabes? Como guía Y yo creo que solo controlaba a mi personaje Efectivamente, eso parece Porque yo no estoy controlando al señor Hendrik Aquí Y bueno, pues el combate contra Tiriano Un combate facilito Pero es un combate, oye Que además es un combate importante en la historia Porque además de aparecer Haspe Como habéis visto en esa cinemática Pues es un combate que mola Y que oye, como estoy metiendo todos los vídeos y tal Pues no quería que faltara este Os comento un poco acerca de Tiriano Tiriano crea una sombra Que la habéis visto que ahora mismo la he debilitado Y esa sombra, pues el principal objetivo es tirarla Antes de empezar a atacarle a él Y cuando cree otra sombra Pues derribarla Porque si no creo que hace un ataque especial Entre las dos sombras Que bueno, que mete un chingo O sea, que lo importante es tirar a la sombra Y cuando se caiga la sombra Empezar a golpearle, golpearle, golpearle Intentar desgastarle lo máximo posible Hasta que crees su otra sombra La vuelves a tirar Te vas curando Que es importante que no te confíes mucho Porque en cualquier momento Te puedes quedar con poca vida Y te mete dos golpes Tiriano y su sombra Y te vas para tu casa Pero bueno, es un combate medianamente facilito Yo creo que además el juego Como estás solo y estás acostumbrado A llevar a tantos personajes Y ahora de repente estás solo Creo que este combate es bastante tranquilito Más adelante vais a ver otro combate Que sigo con pocos personajes Creo que Hendrik y yo solos todavía incluso Y es un combate un poquito más difícil Que el señor Tiriano, ya lo veréis Pero bueno, por ahora son combates Más o menos facilitos, ¿vale? Por lo demás Tiriano, facilito Como veis, me cargo ahora la segunda sombra Yo de vez en cuando me voy curando Si no me curo Yo creo que incluso Hendrik me acaba curando O sea que es un boss muy facilito Y nos está volviendo Como a enseñar las mecánicas Bueno, ¿sabíais que los combates Se pueden mover? Yo hasta hace poco me enteré O sea, bueno No hace poco Ya hace bastante tiempo Pero llevaba mucho tiempo Sin darme cuenta Que me podía mover A lo largo del campo Por el juego y tal Mola mucho Aunque el combate sea por turnos Pues oye Te puedes desplazar Y ver a los personajes Por delante, por detrás Mola mucho Y bueno Pues Dragon Quest XI Tengo unos cuantos vídeos Todavía por sacar No lo estoy jugando ahora mismo Ha pasado casi un mes Que no he sacado vídeo Lo sé Voy a aprovechar este vídeo Del boss Para contaros un poquito Mi vida Disculpad Si habéis venido solo por Dragon Quest Pues oye Espero que os Estéis disfrutando Del gameplay Contra Tiriano y tal Pero yo Soy un canal Que ya aprovecho Y os cuento mi vida Chavales Y es que Ya sabéis que estoy estudiando Y he empezado el segundo año Del técnico superior De sonido Estoy estudiando sonido Por si Por si alguien es nuevo aquí Ya lo he dicho muchas veces Pero estoy estudiando Del técnico superior De sonido Y pues He vuelto a estudiar Y tengo que hacer Unas cuantas cositas Y no he prestado mucho tiempo A Youtube Tampoco tenía muchas ganas Bueno tenía ganas Pero no tenía motivación Por decirlo de una manera Porque ya sabéis Que yo ganas siempre tengo Pero si no tengo motivación Pues no saco vídeos Me tiene que dar un poquito La inspiración divina Para grabarme algo La verdad Pero bueno Voy a intentar ser más constante Tengo unos cuantos vídeos ahí Pues por sacar y tal Estoy siendo súper constante Últimamente también En mi canal de música Os recomiendo que vayáis Y le echéis un ojo Me llamo Nikox En Spotify Y bueno pues Aprovecho también Y os digo que He conseguido Que me metan a las listas De Spotify Y he conseguido Que me metan a dos listas más En Spotify Y he conseguido Que un tema Se cojan 1700 visitas Y tengo ahora mismo 700 oyentes mensuales Lo que hace antes Un mes Eran nueve seguidores Mensuales Y ahora de repente Tengo 700 Por haberme metido En listas de Spotify Pero bueno Eso es otro tema Que a lo mejor Incluso un día Hablo por aquí También en el canal De videojuegos Porque me parece Un tema muy interesante Y no sé Todavía no me lo creo Todavía es que Ha sido muy hace poco Eso Que os estoy contando Y no me lo creo No sé si voy a A subir en la música O no voy a subir Pero he pasado De tener Nueve personas Que me seguían En Spotify A 700 En cuestión de dos días Y tengo un poquito De miedo La verdad No voy a mentir No sé por dónde Va a salir eso Pero bueno De todas maneras La música Que estoy haciendo ahora Es muy rap Muy underground Muy cruda Yo diría También incluso Pero las movidas Que se vienen Próximamente No van a ser Tanto de ese estilo Y si me consigo Subir Y pegarme En la música Pues quiero Pegarme Por otro tipo De música Que bueno Que ya está También en camino Estoy haciendo Muchas cosas Distintas Y quiero Lograr un sonido Propio Vaya Que bueno Que ya lo tengo Pero quiero salirme Un poco también De ese estilo Tan underground Tan sucio Y hacer algo Más bonito ¿Sabéis? Pero bueno Eso también es otro Vídeo No os quiero aquí Tampoco comentar Toda mi música Puedo hablar En source Seguro que acabaré Hablando por aquí Por el canal Acerca de Bueno pues eso De lo que os estoy comentando De que me ha pasado En Spotify Y bueno pues También me he comprado Un nuevo material De equipo Me he comprado Me he dejado casi Mil euros en equipo Para estudio de música Me he comprado Un micrófono Que es la hostia Una nueva tarjeta De sonido Un reflector Que se pone Atrás del micro Bueno me he dejado Me he dejado los cheles Ahí No es por fardar Ni flexear Ni nada Pero bueno Que lo sepáis Que me he comprado Un nuevo equipo Y bueno pues Para intentar sacar Música de mucha más calidad Y ese es el fin Sacar un sonido De mucha más calidad Y bueno pues En cuanto a los videojuegos Pues oye Ya vendrán directo Chavales Disculpad si Últimamente pues Como digo Estoy muy metido En la música Estoy estudiando sonido También pues Estoy muy metido En el sonido Y eso se complementa Con la música Y bueno pues Estoy como más metido En mi cabeza En sonido música Que en el canal Este de videojuegos Pero bueno Que cuando tengo un ratito Y me da la motivación Siempre me encanta Aquí traeros unos cuantos Vídeos y quiero que este canal Suba Incluso tengo más seguidores Aquí que en el de música Pero bueno Estoy más enfocado En música Como os digo Pero bueno Me encanta mi canal De videojuegos Ya os traeré De todas maneras También algún directito Y tal Que tengo ganas De subir algún directo Y pues De seguir subiendo Vídeos de Dragon Quest De algunos juegos más Que tengo por ahí grabados Y que como digo Solo me queda comentar Esos vídeos ¿Vale? Así que bueno Pues por aquí Ya acaba el bus de Tiriano Le queda muy poquito Ya habéis visto La estrategia que he llevado Falco estocada Full tryhard Y bueno pues Chicos Espero que os haya encantado Este vídeo Ya le queda nada 10 segunditos Para que muera Espero que os haya encantado Este vídeo Si os ha gustado Dar like Suscribiros Comentar Y nos vemos Como siempre En TheNikosGames Chao chao Chau Chau